El Ayuntamiento de Jojutla, a través de la Regiduría de Desarrollo Económico y Turismo, fomentando la cultura de este municipio, inaugura la exposición Proyecto Mi Jojutla 1940-1980, que muestra 520 fotografías expuestas por el conocido señor Roberto Burnett. Ante vecinos, funcionarios del Ayuntamiento y medios de comunicación, la regidora María Luisa Hernández Galván, el secretario de la Comuna Mauricio López en representación del alcalde y el regidor Arturo Librado Olivares inauguraron formalmente esta exposición. Cabe recordar que se trata de acciones en pro de la cultura de esta localidad y que con anterioridad estuvo también una exposición de fotos deportivas antiguas que forman parte también de la colección del señor Burnett. Pero esto es parte de lo que trata uno de hacer de manera que las personas se interesen un poquito en sus raíces y que le agarren más cariño a su pueblo. Eso se llama Proyecto Mi Jojutla. Ahora, cada uno de estos está dividido en partes, porque por ejemplo, en cuanto a fotografías, tenemos fotografías de escuelas, fotografías de política, fotografías de música y músicos. En general, esos son muchos temas. Entonces, no es una cosa específicamente, en este caso sí, hablamos de un periodo, casi 1940 a 1980, están deliberadamente salteadas las fotografías, de manera que no siguen una secuencia cronológica. Las 520 fotografías están a la vista de quien quiera recordar y reconocer el Jojutla antiguo por un lapso de un mes en los arcos del Palacio Municipal. Para TVO Noticias, Félix Fox.